Muy bien, pues tres principios estoicos para nuestra vida moderna que os van a ayudar mucho a controlar todo el tema de los vicios, a saber gobernar vuestra vida y en último término a que toméis las decisiones con esa fuerza de voluntad que realmente nos tendría que caracterizar, que es la fuerza de voluntad del ser humano, ¿vale? El primero es el control emocional. El control emocional, ¿qué quiere decir? Hay dos partes en ti. Hay una parte en ti que busca la primera supervivencia, hay una parte en ti que busca la gratificación instantánea, el sentir el placer inmediato y hay otra parte en ti de conciencia, que no es que mira a largo plazo, es que es eterna. Entonces ve más allá del propio día, ¿no? Ve más allá de la propia gratificación instantánea. Yo tengo a mi ego, lo tengo destrozado, aniquilado, le retiro toda la atención. Es la parte superviviente, es la parte que busca ese nerviosismo por llenar ese vacío instantáneo, ¿no? Yo me he dado cuenta de una cosa, y esto lo practicaban mucho los estoicos con la templanza, que es aquello que venga a tu cuerpo de manera repentina, que lo necesites ya, párate, no es que tengas que negarlo, no es que tengas que obviarlo ni tirarlo al fondo de tu inconsciente, sino ser consciente de esa necesidad que ha venido de comer azúcar, de fumar de un cigarrillo, y a pesar de ello, no actuar soportando esa emoción que ha venido. Porque la mente, ¿qué hace? La parte superviviente, la parte de la mente, la parte del ego, la parte del ego lo que hace es, hostia, yo no quiero sentir ese vacío, yo no quiero sentir ese mono, yo no quiero... Yo busco siempre la parte que sabe bien de la vida. Entonces, voy a por ella, y ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido que no podíamos controlar esa parte, decir, ostras, sé que no debo comer esto, sé que no debo fumar este cigarrillo, pero es que no puedo evitarlo? Y vas a la cocina, y te atracas de algo para llenar ese vacío. A todos nos ha pasado, a mí el primero. Entonces la cosa está, ostras, en vez, en vez de actuar rápido, realmente aniquila tu ego. Ves en contra de él. No negarlo, pero sí decirlo. No voy a seguir tus dictámenes. Vamos a soportar todo aquello que ha venido para ver el mensaje que trae para nosotros. Entonces es una actitud de, cuando llegue el impulso, cuando llegue, por así decirlo, la necesidad de fumar, de comer, incluso de escribirle un mensaje a tu ex. ¿Vale? Sostienes eso que ha venido. Dices no. Y ahí estarás gobernando tu vida. Esa es la última de tus libertades. El poder decir no ante los impulsos de la vida. Es simplemente hacer un cambio de foco. Empezar a operar desde ahí. Retirarle la atención a esa voz interior, porque realmente esa voz nunca se va a ir. No podemos eliminarla. Lo único que podemos hacer es retirarle la atención. Hacer caso omiso de lo que nos trae. La meditación, no sé si habéis meditado alguna vez. Es eso. Tú te sientas en silencio y empiezas a respirar y te van a llegar un montón de propuestas para salir de ahí súper buenas y súper razonables para que salgas de la meditación y te pongas a hacer algo o te rasques o lo que... Pero al final, ¿qué está pasando? Lo que estás haciendo es retirando la atención de tu ego. Y por ende, cuando a ti te pica algo, porque esto a mí me pasa y no te rascas o cuando el ego te dice levántate que tienes muchas cosas que hacer o mira el móvil y tú no lo haces, automáticamente ese ego pierde fuerza. ¿Por qué? Porque le ha retirado la atención. Porque ahora hay algo más que ha tomado el control. Que no la mera parte superviviente. Entonces es templanza. Te templanza ante los estímulos de la mente y los estímulos del ego. Cuando vengan, simplemente los observas. Cuando vengan, simplemente los sientes. Lo único que piden es que los sientas, que recojas el mensaje. Estoy ansioso. Respiras y a pesar de ello no vas. A pesar de ello no tomas la decisión de comerse ese dulce. Y no es negarlo porque mucha gente en YouTube me dice ¿Es que estás reprimiendo el sexo? ¿Es que estás reprimiendo? ¿Estás negando? No, no estoy reprimiendo nada. De hecho es al revés. Cuando tú te llega un estímulo y directamente vas a comerte esa parte de azúcar estás reprimiendo tu parte esencial. Estás reprimiendo lo que realmente eres porque te estás dejando llevar por lo que la sociedad te trae, por el vicio, etc. Es muy complicado, es muy complicado en esta sociedad mantener de firme. Solamente tenéis que ir ahí fuera y ver los carteles de publicidad. Los anuncios. Te están llamando constantemente a que compres productos que te sientan mal. Es muy difícil decir no. Pero para eso estamos aquí. Para, ostras, ver el anuncio y decir es que sin ese anuncio no vendería porque están vendiendo literalmente mierda. A pesar de ello sostienes y dices no me como esto porque sé que estoy intoxicando mi cuerpo. Sabe muy bien aquí, pero no sabe muy bien aquí en el cuerpo. Así que esa es como la primera clave. Templanza. Observación. A pesar de los estímulos externos, a pesar de todo el huracán de notificaciones, un poco de emociones que te provocan para que tomes acción, estar sereno. Impasible. Como una balsa de aceite. Y evidentemente no negarlo, sino sostener todo aquello que nos viene. La segunda parte, la segunda clave, sería centrarnos en la parte que nosotros podemos controlar y la parte que no podemos controlar. Hay muchas cosas en nuestra sociedad. Yo diría que el 98% de las cosas no las controlamos y el 2% sí lo controlamos. ¿Qué son aquellas cosas que controlamos? Aquellas cosas que están de nuestra piel para adentro. Y viene un poco en colección con lo que os hablaba antes. De mí depende que yo tenga dulces en casa o no. De mí depende que yo tome una decisión u otra. Ahora, no empecemos a culpar, a echar responsabilidades fuera y sobre todo, que esto es muy importante, a no creernos las justificaciones que nos da nuestra propia mente. Porque la mente va a encontrar definiciones, afirmaciones muy creíbles para que te dejes llevar por la corriente o por la avenida que circula todo el mundo. Es, por así decirlo, determinar muy bien en qué quieres basar tu vida y a qué quieres dedicarla. Yo veo muchas personas que se centran muchísimo en el gobierno de turno que hay, en su jefe, en el trabajo y yo les digo, vale, no pongas el foco en el problema, pon el foco en la solución. ¿Cuál es la solución? La solución primera de todo, por lo que pasa todo, es aceptar el punto en el que estar. Si estás en un estado de negación, si estás en un estado de confrontación, todo esto te ata a ese momento. Las parejas que se separan o que están en conflicto, que están constantemente peleándose, realmente es la única manera que han encontrado de seguir atadas, de seguir en unión, ¿vale? Es una unión, ¿vale? Aunque sea que se tiren los platos por la cabeza, aunque sea con ira, aunque sea con odio, pero es una unión. Por eso, todo aquello que rechaces, todo aquello que niegues que tú presente, te está anclando todavía más a él. Normalmente suele ser al contrario de lo que dice la mente. Si estás en un trabajo que no te gusta, si estás en una situación desfavorable, el primer punto es aceptarlo, ¿no? Es, ostras, no me gusta mi cuerpo, vale, muy bien, está muy bien, pero tienes que aceptarlo. Hay una parte de ti que tiene que amar ese cuerpo y luego, evidentemente, hacer poco a poco cambios, porque si no, la acción que vas a tomar va a ser en contra de tu cuerpo y ahí de nuevo entramos en conflicto. Entramos en, por así decirlo, en una inmovilidad, porque la negación te inmoviliza. Así que, pon atención a todo aquello que puedes controlar, el tiempo, la concentración, el foco, todo eso son cosas que dependen de ti. Yo veo a personas que me dicen quiero hacer cambios y se pasan ocho horas, cuatro horas en las redes sociales y les digo, ostras, es que te estás focalizando en una cosa que no te aporta, que no puedes controlar, tú no puedes cambiar tu vida desde un teléfono móvil. Entonces, empieza a coger las riendas de tu vida tomando acción en aquellas cosas que sí que puedes controlar. Por eso os he hablado antes de la comida. Ostras, hay cosas de momento, hasta que no eleves tu nivel de conciencia que de momento no puedes controlar, tú no puedes controlar que venga tristeza a ti. Tú puedes crear las condiciones para que no vengan tristeza a ti, pero hay cosas que sí que puedes controlar directamente, como puede ser lo que pones en tu boca, como puede ser lo que pones delante de tus ojos. Ten mucho cuidado en eso y sobre todo pasa de la parte de víctima, de la parte de que la culpa la tiene el gobierno, de las altas élites, de la culpa la tiene el dinero, la culpa la tiene el capitalismo, la culpa la tiene mi vecina, a ostras, yo qué puedo hacer para solucionar mi situación, yo dónde debo poner el foco para avanzar en mi situación y eso es clave, eso es clave. Y la tercera clave, ¿vale?, estoica, que a mí me me ha sorprendido un poco también y me ha ayudado mucho es el creer, el tener fe, el pasar a un plano más, por así decirlo, espiritual. Ellos lo denominaban el logos, ¿vale?, que todo estaba sustentado por el logos y hacían un poco de, no alabanzas ni rituales, pero sí tenían como muy presente que ellos no eran su cuerpo, no eran sus pensamientos, no eran sus emociones, sino que eran algo mucho más profundo, que estaban sostenidos por algo que realmente lo englobaba todo, o sea, el aire que respiras es el mismo aire que los árboles cogen y lo transforman en oxígeno, es el mismo aire que estáis respirando vosotros, nuestras partículas seguramente en algún momento de la historia del universo han sido, han formado parte del cosmos, parte de una estrella, entonces, fijaros que al final nuestra materia forma parte del logos, ¿no?, imaginaros todo aquello que va mucho más allá de la materia, y ellos hacían referencia a esto como una confianza en que todo está sostenido por algo, ¿no?, todo está sostenido por una inteligencia, no sé si llamarlo inteligencia, pero sí por algo que trasciende un poco nuestro intelecto, ¿no?, al final nuestra mente es muy limitada porque estamos atados a un cuerpo físico, a una realidad material, pero que eso no significa que aunque no lo podamos ver ni tocar, haya algo que trasciende a todo eso porque sí que lo podemos sentir, porque hay algo en vosotros que trasciende todo eso, vuestras células, vuestros átomos, al cabo de siete años todos se renuevan, o sea, cuando pasan siete años cada una de las células de tu cuerpo se ha renovado, pero sin embargo vosotros seguís siendo los mismos, ¿no?, seguís teniendo el carácter, seguís teniendo, por así decirlo, esa esencia, cuando tú entiendes eso, algunos creen en Dios, otros creen en la vida, otros creen en el universo, otros creen en los astros, otros creen en lo que buenamente queráis, en lo que os sirva, ¿vale?, si te sirve, adelante con ello, pero sí que es verdad que es importante trascender el materialismo, ¿no?, el, yo lo veo mucho en las vidas de personas que no creen en nada, que solamente no le encuentran sentido a la vida, que simplemente creen que es, pues bueno, la parte material y poco más, ¿no?, y veo que llevan vidas bastante desgraciadas, vidas que están un poco sumidas en esto, en los vicios, y veo otras personas que se han curado, ¿vale?, de vicios, de enfermedades muy potentes, simplemente con una creencia, ¿vale?, simplemente teniendo fe en algo más, ¿vale?, en que hay un propósito, hay una misión, que yo lo cercioro, para mí es científico, o sea, es, para mí es demostrable incluso, pero bueno, a mí me ha servido, ¿no?, de encontrar mi propósito, la creencia, ¿no?, tener fe, son simples actos, ¿vale?, que cuestan mucho para la mente racional, pero que transforma tu vida, ¿vale?, teniendo en cuenta que cuando depositas esa fe en la vida, en el universo, en Dios, lo que realmente te sirva, te ayuda mucho más a superar todas esas limitaciones físicas, como pueden ser los vicios, como pueden ser las emociones, como puede ser la mente pensante, etc., ¿vale?, es increíble que se hable del espíritu del deporte, es increíble que se hable del espíritu de superación, pero me parece sorprendente que cuando hables de espiritualidad la gente juzgue y la gente ridiculice o le entre miedo, ¿no?, fruto yo creo del miedo a la ignorancia, ¿no?, del miedo a perder, pues, eso que les ancla a la mera supervivencia, a los estados más superficiales, ¿no?, realmente vosotros le quitáis los vicios, le quitáis el tabaco, le quitáis el alcohol, le quitáis las drogas a la sociedad, le quitáis Netflix y se volverían locos, se volverían locos porque es lo que les ayuda a mantener su fiera interior calmada, y yo lo digo, para domar la fiera interior no hace falta todas esas cosas, es entender tu parte espiritual, punto, ¿vale?, habla de ser, vida, sí que si os queréis poner mucho más espirituales, pues Dios, ¿vale?, porque Dios tampoco es el de la iglesia católica, ¿vale?, que muchas veces mucha gente no se abre a la espiritualidad porque les suena a religión, les suena a carca, y yo no comulgo para nada con la religión, con ninguna, pero sí que comulgo mucho con la espiritualidad, ¿no?, entonces esto a mí me ha ayudado mucho a superarme a mí en mis dificultades y en mis vicios y yo os lo traslado y también está en todas las culturas, está en todas las culturas, en la hindú, en la budista, en la estoica, así que bueno, estas serían las tres claves estoicas, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis y os lo resuelvo.